Este documento ya fue entregado al alcalde Jorge Zambrano. Se trata de un aviso del Consejo de Participación Ciudadana, quien notifica además a los concejales de Manta, que hará una investigación por hacer caso omiso a la resolución de la Contraloría General del Estado, que resolvió destituir a la concejal Verónica Vag por una glosa por la permuta entre la empresa IMO Costa Azul y el municipio de Manta. Quien le da a uno el título de alcalde o el título de concejal es CNE. Ese organismo es quien me da a mí el cartón de alcalde o el cartón de concejal. Entonces quien me lo da me lo quita. Yo no le puedo quitar el cartón de concejal a nadie porque yo no se lo digo. Que le pago el salario sí, pero eso es en base a una acción que está realizando o un trabajo que está realizando una persona. El caso de Verónica Vag empezó en la administración municipal pasada de Jaime Estrada luego de aprobar una permuta con la empresa IMO Costa Azul que dio paso a la construcción del centro comercial Moldel Pacífico. La Contraloría determinó en el 2015 que en esa negociación hubo un perjuicio de 3.3 millones de dólares para Manta. Por ello determinó una multa de 6.300 dólares y la destitución de todo el consejo municipal que aprobó la permuta. Pero para ese entonces Verónica Vag era la única en funciones. Ella dice que todas las observaciones que le han hecho el alcalde Jorge Zambrano no le preocupan pues hay un proceso que aún está en marcha. En esa observación que hace el Consejo de Participación Ciudadana afirma que yo ya he ido a todas las instancias de defensa cuando no es así y lo pueden verificar en la página del Consejo de la Judicatura donde dice que yo tengo un trámite de apelación junto a 11 concejales de la anterior administración y que están en curso. Es más, ya tuvimos el mes pasado, creo que inicio del mes pasado la audiencia de aceptación de pruebas de descargo y tengo fecha final para que nos de un veredicto en el mes de diciembre. Yabac cree que el resultado será favorable después de que este martes se declarara en la Corte Constitucional como legal la permuta. ¿Continúa el tema de la glosa? Bueno, continúan los procesos tal y cual están marcados en ley. Nosotros estamos en un proceso de apelación pero la sentencia de ayer de la Corte Constitucional por supuesto que nos sirve para ratificar que lo que hizo el municipio de Manta en la administración anterior pues está apegado a derecho. Por ahora la glosa hecha por la Contraloría sigue. Lo que se espera es el resultado del trámite de apelación presentado por Abac y otros ex concejales ante el Consejo de la Judicatura.